Seguimos compartiendo más anuario 2013 en este primer día de entrega que tenemos para ustedes y volvemos al deporte, lo más sobresaliente que ocurrió en el segundo cuatrimestre del año, o sea, en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Velada boxística en Villa Sarmiento. El viernes 10 de mayo, en el Club Social y Deportivo Sarmiento, se realiza una velada pugilística Amateurs. Es organizada por el promotor Víctor Balmaceda. Los resultados de las peleas fueron estas. En la primera pelea, Emiliano Estrada, de La Rioja, pierde por puntos ante Alan Pérez de Villa Mercedes. En la segunda pelea, Mario Moya, de Villa Mercedes, le gana por puntos a Guillermo Salguero, de Córdoba. En la tercera pelea, Rodrigo Gil, de Villa Mercedes, pierde por puntos ante Iván Aguilera, de Chuchiras. En la cuarta pelea, pelea femenina, Nairba Azán, de Córdoba, le gana por puntos a Paola Gómez. En la quinta pelea, Víctor Pérez, de La Rioja, le gana por knockout a Jorge Rodríguez, de Córdoba. En la sexta pelea, también categoría damas, Aldana Díaz, de Chuchira, le gana por puntos a Jessica Miranda, de Villa Mercedes. En el séptimo combate, Miguel Márquez, de Córdoba, pierde por puntos ante Ezequiel Delgado, de La Rioja. En la octava pelea, también para damas, María Ortega, de Villa Sarmiento, pierde ante Ruth Pasternosti, de Córdoba. En la novena pelea, Darío Videla, de Córdoba, empata ante Denis Luna, de La Rioja. En el décimo combate, el último de esa jornada boxística, el local de Villa Sarmiento, Claudio Pitbull Ortega, le gana por abandono en la tercera vuelta a César Romanazzi, de La Rioja. El domingo 26 de mayo, comienza a disputarse el Campeonato Regional de Automovilismo tras la Sierra, destinado a las categorías 850 y 1100 centímetros cúbicos. El escenario de la primera fecha es el Autódromo Ciudad de Villa Dolores y la prueba es organizada por la Comisión Municipal de Automovilismo. En la final de la categoría 850, la victoria le corresponde a Sebastián Guzmán, de Curabrochero, segundo José Bruno, de Curabrochero, tercero Víctor Sorcenor, de Santa Rosa, cuarto Martín Cardetti, de Santa Rosa, quinto Hernán Oliva, de Curabrochero, sexto José Bustos, de Vina Clavero, séptimo José Herrera, de Villa Dolores. En la final de la categoría 1100 centímetros cúbicos, la victoria queda para el dolorense David Mansur, segundo Jorge Varela, tercero César Godoy, todos de Villa Dolores. El cuarto lugar lo ocupa José Marín de Córdoba, quinto Nicolás García, sexto Gustavo Franchelo, séptimo Jorge Funes, todos de Villa Dolores. Junio Importante victoria de Comercio en el handball femenino. En el marco de una nueva fecha del torneo de apertura de handball organizado por la Federación Cordobesa, Comercio recibe en primera división ante el Dalte Aldilleri de Córdoba. Fue victoria del equipo dolorense por 25 a 17. Es la victoria más resonante en su participación en primera división por parte del elenco de Villa Dolores por la categoría del rival. Las goleadoras de Comercio fueran Julieta Calvar, que anotó cinco tantos, Soledad Torres cuatro, Guillermina Casas, Melisa Heredia y Carolina Caso, tres goles cada una, Fernanda Castro, Carolina Aguirre y Rocío Mendiburo, dos goles para cada una y Celeste Pedrino se anotó con un tanto. Agosto El domingo 18 de agosto, Defensor del Oeste se consagra campeón del torneo apertura de fútbol. Le gana a Comercio en el segundo encuentro de la final por penales 4 a 2. En el tiempo normal igualan 0 a 0. En el cotejo de ida habían empatado. El árbitro del encuentro principal fue el señor Walter Suárez. Defensores terminó jugando con ocho hombres, ya que fueron expulsados Marcos Salagre, Jorge Fontanare y Gabriel Peral. En la definición por penales, Defensores convirtió a través de Matías Pérez, Carlos Coronel, Matías Agüero y Carlos Pizarro. Mientras que Comercio anotó a través de Mauricio Rivarola y Ricardo Pérez. De esta manera, Defensores consigue un nuevo título en el ámbito del fútbol local. En las distintas categorías, los campeones. Dijimos en primera división, Defensores. En tercera, Comercio. En cuarta división, Defensores. En quinta, también es campeón, Defensores. Y en sexta, AFI. ¡Gracias!